Hola locuelos, ¿cómo estamos? Bueno, aquí estoy, otro capítulo más de Alice Y vamos a ver qué tal se nos da esta vez Bueno, como todos sabéis, bueno, yo soy Kibasa, ¿vale? A ver Casi, 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 casi Vamos a ver Casi por hacer gelepos, caigo Fuera Fuera No le di al, al oisteria y no me fijé Que ya estaba Pero bueno Que son tres mierdecillas O sea, no, no tiene más ¿Vale? Dientitos, más dientes Perfecto Dijen que los gatos tienen siete piedras, Alice Espero que tú tengas las piedras Que te calles, puto gato Que te tengo una manía Que no veas Dios, que feo eres Vamos a ver Quiero mi diente Quiero mi diente Vale Ah, está malviento Ah, está malviento Pero, ¿por qué no tengo el, el Volpar? El, el Volpar, el, el Histeria ¿Qué ha pasado? No me deja ponerme en Histeria Me saca el paraguas O sea, es como si se hubiese O está, o se desactiva O está volado Que tú tengas las mismas Quita del medio Venga Vamos a recoger el diente 580 dientes 580 dientes ¡Viva el cojona dios que mal dientes no llego, no llego, no llego, no llego no llegue por dios, otra vez a ver, es que venga la vale no tengo aquí los bichitos, no, no hay aquello se me olvidaba vale fuera babosa dientes fuera babosa, he dicho dientes, más dientes los necesito para mejorar mis armas vamos a ver jolín a ver a ver, cogí aquello no llego, no llego no llego jolines en serio chicos vamos vamos si antes llegué y no llego venga venga va paro, paso hasta ahí y vuelvo venga bueno chicos ya estoy aquí vale ya lo conseguí ya es que hay que ser muy muy torpe muy torpe por aquí nada vale antes de ir voy a ver las armas que tengo las que dispongo lo dispongo de esto vale pues nada a ver tu presencia no es bien recibida tenemos una misión que completar y tú eres una molestia intolerable a algunos les gusta el calor pero a nadie le gusta tanto calor o tal as o as o as o o o a ver ok, si viremos matando desde aquí a ver vale que no ah, no maté vale vale no, aquí no vengas aquí no vengas, no te acerques a mi vamos a esperar a que suba para tener más que suba Fuera. Fuera. Vamos a ver. Venga, otro poco, vamos a darle otro poco de caña. Venga. ¿Para dónde tengo que ir? ¿De aquí? Ahí. Vale. Venga. Vale. Eh, qué rico. Vale. Lo hemos conseguido. Hemos pasado hasta aquí. Perfecto. Se me ha quedado como... Jolines. Es que no podía... A ver. Esperar. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Vale. Dientes. Más dientes y más dientes. Y una bagosa asquerosa. ¡Dios! Vamos. ¿Cómo se va? ¿Listo? Espera. Vamos a darle a esto. Va. ¡Ugula! ¡Ugula! Todos los brazos que necesitas. Bueno, en el estricto sentido de la palabra, el sombrerero los necesita. Bien, en realidad no importa. ¡Te aplastaré! ¿Tú? ¿Y cuántos como tú? Anda. Yo he vuelto para aquí, se supone que tengo que volver. No sé. Vale. Si esto es por un tiempo limitado... Supongo que no. Vale. ¡Oh! Estoy viendo cosas. ¡Oh! ¿Donde está? ¿Dónde están los putos colmenas? Colmenas... Vale. Ahí tengo uno. No, 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 no me vuelvas a echar el esto, eh, por aquí, a ver, tú, fuera, tornillo, es como un tornillo. Bueno, yo como tengo, ya hay más que engarte, Es que no tengo, ya hay más que engarte, no. No, no. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, fuera, a ver, 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 Vamos a matarte, vamos a matarte, venga, tiqui, 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 ole, murió, 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 Vale Casi me he dado, casi me he dado un infarto Dios Eh Vale, vamos bien, vamos bien Diente Vale, muy bien, muy bien Hemos llegado aquí A ver Oh, oh Vale Me lo he pasado esto, perfecto Eh, ¿dónde estaba eso? Eh, ahí ¿Por aquí viene alguno de estos? No Vamos a ver Ah, mira, mira, mira Ah, no, no me gusta esto ¿Ves? No me gusta No me gusta por esto Bueno, por lo menos se me ha guardado hasta aquí Torpe Torpe Que pasa es muy torpe Ah, torpe, torpe, torpe Por favor Bueno Venga, va ¿En serio queréis verme morir? Venga, va Como tengo que parar Cada vez que vaya a morir Para que no veáis como muero Y os tiréis 10 minutos así Vamos Apañaos Pero apañaos, eh A ver Ah, bien Venga, paro Ya estoy por aquí, chicos ¿Vale? Lo pasé Me ha costado un poquito Pero bueno, me lo pasé ¿Vale? Lo sé Soy muy mala Muy mala Oh, oh Uy Se me va a que queda Veto y no quiera A ver He oído Como una cosa rara Vamos a pasar por aquí Uy Ya está Bueno Eh No sé Que os está apareciendo Ya veremos Chatín Ya veremos A ver Debería de Tener que salir Vale Vale Bien Vamos Vamos A ver Sí Lo que supone ya Vale ¿Qué pasa? Uy A los brazos Vale ¿Y ahora? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde tenemos que seguir? Vamos a ver Hasta aquí Ah, vale Me incidió Adiós Bueno Vamos a ver, chicos Vamos a ver La movilidad La movilidad Será un buen campo No te daré las gracias Hasta que esté Completamente reconstruido No te duermas En los laureles Ni en chifoniers Es longues Sillas plegables Taburetes Chifoniers Bueno Pues sigamos ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Esto no lo puedo coger? No Son los brazos Pero no sé ¿Qué? Vamos a Contrar todo esto A ver Si me ¿Qué me dan? Me supongo que me den Dientes Y Y vida Ya tengo el completo Así que con mucha falta No me hace Vale 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 Ya está ¿Y ahora? Hola ¿Qué estamos Tengo que hacer Por aquí? No sé ¿Qué hay que hacer? Ah mira Aquí Ahora te yuca Se baja eso Vale Vale Necesitamos Venga A ver Que algo de mal Y no la eche Ahora sí Muy bien Vale Pasamos al siguiente Es que Que ayuda Esa imagen Vale Se me está guardando Perfecto Voy a ver Cuanto Cuanto llevo Porque no tengo Ni idea Bueno Bueno Los pueblos Ya estoy aquí Vale Estaba mirando A ver Cuanto Llevábamos Y bueno Me he pasado un poquito Llevamos 25 Minutos Así que Lo vamos a dejar aquí Vale Nos vemos en el Siguiente capítulo Un saludete Bye Bye